Venga, dime la frase, Ana Pero que habéis dado, las coordinadas Así en general, ¿no? Tipos de coordinadas que hay Pues están, las copulativas, que son las que me gustan a mí De copular, que es un I, que pueden ir unidas por I Ni y E Y E ¿Vale? Entonces, son dos cosas que ocurren a la vez Miguel del Madrid y Juan de del Barça, por ejemplo ¿Vale? Disyuntiva Una disyuntiva es cuando tú no sabes si elegís entre una y otra Y son O o U O voy al cine, o juego al fútbol Una de las dos El domingo por la tarde, voy a ver interés Tera, nadie quiere venir conmigo, ¿no? Para que veáis solo Eh, copulativa, disyuntiva, adversativa Las adversativas son las que se oponen a otra cosa Pero, aunque, sin embargo Luego, si no me estoy confundiendo con las matemáticas Están las distributivas, ¿no? ¿O cómo se llama? Hora ríe, hora llora ¿Cómo es? Distributiva Es que hay una propiedad matemática que es la propiedad distributiva Distributiva Hora ríe, hora llora Son esas, ¿no? Ya está feliz, ya está contento Digo, ya está feliz, ya está triste O sea, una vez de una cosa, otra vez de otra Y las que me faltan, que no me acuerdo, ¿cuáles son? Las explicativas Por lo tanto, ¿no? Es decir ¿Qué más? O sea O sea, o sea, o sea Las explicativas son las de los fijos, ¿vale? O sea O sea, vamos a ver Las coordinadas Son como dos oraciones ¿Perdona? O sea, vamos a ver No, o sea No, o sea Vamos a ver No ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Muero de amor Muero de amor Muero de amor 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 Muero de amor O sea Vamos a ver Lo que es importante De las coordinadas Es que las dos oraciones Tienen sentido por separado ¿Vale? Más adelante Veréis las subordinadas Donde Una oración No tiene sentido Sin la otra Pero las coordinadas Nada así Cada una tiene sentido Por separado ¿Vale? Entonces Podemos hacer Dos oraciones coordinadas Que Serían Por ejemplo Yo uso pantén A menudo Y Y Y me cepillo el pelo Bueno Me cepillo el pelo Y un montón de chicos Venga Me cepillo el pelo ¿Cómo? Me cepillo el pelo ¿Ya está? No, ya está Ya está Más no Ay, falta una coordinada Falta una coordinada Que es importante ¿Vale? Que yo no sé si vendrán Vuestro libro Que son las Justapuestas ¿Vale? Las justapuestas Son las que llevan coma O sea Yo pondría Yo uso pantén a menudo Coma Me cepillo el pelo Y me voy De compras ¿Vale? O sea Serían tres Pero no No voy a poner tres Porque es complicado Cuando son coordinadas Hay dos oraciones Está Una Una Que no sé Cómo lo ponéis P1 ¿No? Vale Bien P1 Tensión al dedo O sea Tienes que poner el dedo Así O no está escribiendo O sea Cuando es café Tienes que poner el dedo Así Si no No lo estás haciendo bien P1 Y P2 O sea Son No seas guarrillos ¿Vale? No seas guarrillos P2 Que significa Proposición 2 ¿Vale? O sea Cada una de las partes De una Oración Coordinada Se llama Proposición Proposición 1 Proposición 2 Y luego Hay que analizar Cada oración por separado ¿Vale? ¿Vale? Bueno Vamos a analizar La segunda oración Perdón La primera ¿Cuál es el sujeto? Bueno El sujeto es el pelo Cuando me hago una cola ¿No? Pero ¿Cuál es el sujeto De esta oración? Y se analizan Por separado Totalmente Por separado O sea No se unen Nunca Jamás Se unen Sintasma Verbal Predicado Verbal Uso Es el núcleo Porque es el verbo Pantén ¿Qué es? Un champú Ya lo sabemos Pero ¿Qué función Tiene dentro De la oración? Sintasma Nominal Oye ¿Por qué me he puesto Habla así? Ah sí Por lo de Osea Ya ya Me ha salido Me ha salido el pijo Si ya puedo parar ¿No? Y a menudo ¿Qué sería? Es un síntoma Reposicional Complemento Circunstancial ¿De qué? De frecuencia Yo creo que existe El de frecuencia Pero bueno Y me cepillo Tiene un sujeto omitido Cepillarse Es un verbo Pronominal Osea Es reflexivo No es pronominal Es reflexivo Tú te lo haces A ti mismo ¿Vale? Entonces el me Forma parte No Es el complemento Que sería el directo O el indirecto Sería el indirecto Osea Es quien A quien se lo hace A ti mismo ¿Vale? Me sería el indirecto Y el pelo Sería el complemento Directo Y yo lo que os recomendaría Es que vos mañana Hicierais unos cuantos Un poco Un poco Un poco ¿Vale? ¿Vale?